hola cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo de 7dly sins grand cross acaban de subir al youtube oficial de 7dly sins la siguiente información que lo que va a estar llegando en la siguiente actualización de 7dly sins versión global algo que ya sabíamos claro que sí la celebración de san valentín que en mi opinión personal me hubiese gustado que llegue esta semana porque ya prácticamente pasó san valentín y está llegando algo tarde pero no pasa nada con la nueva meláscula de san valentín y con el nuevo banner de san valentín que no están tan mal la verdad la meláscula a mí me ha sorprendido creo que es un personaje muy interesante muy creativo me gusta que hagan este tipo de personajes no que simplemente saquen uno que sea el más roto ahora del meta que simplemente borre al anterior o que sea un counter tan directo que ella en teoría lo es contra aquí o y demás pero de todas formas me gusta bastante el personaje como tal vienen las nuevas skins de san valentín exclusivas alguien me preguntaba también en varias varios vídeos me comentaba lo mismo porque quería saber si es que estas skins iban a llegar después por diamantes y es que sí van a estar primero por dineros y luego por diamantes ahora para hablar rápidamente de lo que va a ser esta celebración de san valentín pues el banner es este de aquí es un banner de 600 diamantes por cierto donde más que todo son personajes festivos como cuáles los druidas que te van a servir para que para conseguir más materiales de mejora de skins pero también tienes que comprarle las skins que le faltan a los personajes como tal valen la pena muchísimo muchísimo se nota la diferencia un montón sobre todo si eres alguien que hace demonios todos los días y no sólo los que puedes conseguir tú sino también te metes ahí a que te inviten a ser demonios y demás se nota bastante cuáles son los mejores pues las durillas como tal el eno así que ya lo saben meláscula bastante fino y derriere azul ya no tanto como en su momento pero también tiene sus usos curiosos 600 diamantes donde puedes conseguir cualquiera de estos totalmente gratis y es que te sale meláscula antes hay opciones para que puedas escoger y lo que viene en el banner es esto de aquí que resalta más como decía druidas y la matrona roja que es un personaje increíble para bestia demoníaca graesberger o bestia demoníaca eik tiernir me parece el mejor tanque aunque hay opciones alternas que voy a estar teniendo el canal subiendo vídeos y guías para reemplazar a esta matrona pero si la tienes disponible vale 100% la pena que la subas de nivel y si no y tienes la oportunidad porque tienes gemas de sobra intentar conseguirla no es para nada una mala idea dejando esto un poco de lado quiero mencionarte también que hay que tener cuidado con nuestros diamantes si tú eres alguien que no tiene una cantidad tan grande de diamantes ahorrados porque tenemos san valentín ahora y en dos semanas ya es el aniversario de la versión global así que hay que prepararnos de todas maneras van a estar regalando algunos diamantes por aquí y demás así que todo eso yo diría mejor si te quieres asegurar de poder conseguir 900 diamantes para cuando llegue el banner de aniversario que si no lo sabían hace un año fue da one y fue uno de los mejores aniversarios con uno de los personajes más rotos que sigue sirviendo al día de hoy pues que ahorres conscientemente si realmente vas a conseguir y vas a utilizar a la meláscula de por ella pero si no piénsalo dos veces el personaje muy interesante es como una merlin de la coin shop ultimate más de lo mismo como toda la vida y lo que resalta de su pasiva como tal que es atributo verde también al inicio de la batalla incrementa de todos los aliados los stats pasen un 20 por ciento del héroe del robo de vida del héroe mejor dicho y todos los salidos son inmunes a efectos de llamas limitado 20 por ciento que me refiero a esto de aquí arriba lo primero como tal esto está muy bien porque es un counter directo de que yo es un counter directo de esos equipos de desventajas de llamas pero también es un counter por así decirlo o se mueve muy bien con su propio mandamiento porque es un mandamiento aplicaba efectos de llamas a tus propios personajes y también al rival era como una espada de doble filo y esto ahora hace que el mandamiento solamente esté afectando de forma negativa y para ti positivo obviamente a el rival así que está bastante bien no voy a decir que lo más roto de toda la historia pero no es para nada un mal personaje así que a prepararnos con la celebración san valentín previo a lo que va a ser el aniversario de seven the sins grand cruz que estoy muy emocionado esta skin 10 de 10 por cierto la apruebo así que bueno si el vídeo te gustó dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido así déjame la caja de comentarios qué tanto ya tienes decidido qué hacer con tus diamantes y cuántos tienes ahorrados hasta el día de hoy para ver más o menos cómo estarías manejando o con cuánto vas a llegar al aniversario espérense un vídeo pronto hablando de diamantes también para poder ayudarlos a tomar la mejor decisión así que sin más con eso me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo directo vídeo fíjate mucho chau chau